Casa de Dios para las Naciones 10.15 Minnesota Avenue en Kansas City, Kansas Isaías capítulo 6 Si lo tienen dígame Isaías capítulo 6 Quiero leer estos versículos, mire lo que dice En el año que murió el rey Usía Vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daban voces diciendo Santo, santo, santo es Jehová De los ejércitos toda la tierra Está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas se estremecieron Con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije Hay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo De labios Y habitando en medio de pueblos Que tienen labios inmundos Han visto mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos Verso 6 Y volvió hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomando del tomado del altar Con una tenaza Y tocando con él sobre mi boca Dijo aquí He aquí Esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado ¿Y limpio qué? Después oí la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? Y quién ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí He aquí Envíame a mí Meditaba en estos versículos El profeta Isaías Es uno de los profetas Bien extraordinarios Porque él Es el profeta Que habla siempre del Espíritu De la presencia de Dios El profeta que habla De cómo la presencia de Dios Cambia a los desiertos Cómo trae Cambios El poder de Dios A las vidas A los pueblos Y a las naciones de la tierra Este profeta En este capítulo 6 Tiene una visión extraordinaria Y la visión que él tiene No es con un ángel Es con la misma gloria de Dios Él puede observar Y mirar con sus ojos Al Señor Jehová Rey de los reyes Sentado en su trono Alto y sublime Imagínate este escenario El todopoderoso Creador de todas las cosas Quien da existencia A todo lo existente Quien gobierna Sobre todos De pronto Un humano Llamado Isaías He llevado hasta los cielos Y es Entrevitado Con el todopoderoso Isaías comienza a describir Y dice Yo lo vi sentado En un trono Yo vi que su farda Llenaba todo el templo Y yo vi serafines Que volaban Por encima de él Cuando yo leí esto Esta mañana Digo wow Estaban por encima de él Pero luego sigo leyendo Y dice Pero los ojos Los tenían cerrados Cerraban Tenían los ojos cerrados Se tapaban la cara Porque estaban Cerca del todopoderoso Y dice Y aquí Que cuando entré A su presencia Me di cuenta Que no era digno Que estaba inmundo Y que había habitado Por un tiempo En un pueblo Del labio inmundo Inconscientemente El pueblo Del labio inmundo Me había contaminado A mi también Me di cuenta Que por pasar Tanto tiempo Con gente Del labio inmundo Mis labios Se tornaron inmundo Alabado sea Dios Así que me di cuenta Que fui influenciado Por un pueblo Que no guardaba La santidad Ahora estoy Delante de Dios Y me estoy Dando cuenta Que hay cosas En mi vida Que aunque soy profeta No estaban alineadas La lucha Aleluya 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 Hay alguien Que alaba La gloria de Dios Pero que bueno Es tener Isaías En esta generación Que sean conscientes De las debilidades Y de la necesidad De restaurar Áreas de su vida Que bueno Es saber Que cuando vamos A la presencia De Dios No somos el papá No somos el gallito Somos simplemente Humanos Que estamos Guindaditos De un hilo Que si Jehová Quiere lo corta Y dejamos de ser Ahora escuche bien Isaías está mirando A Dios Ahí no dice Que está mirando Una estatua Sus ojos Están viendo A Dios Y él comienza A ser Impactado Dios no le ha Dicho Una palabra Ni le ha Dicho Tu estás mal Solo el estar En su presencia Le revela Todo lo que está Amar en él Isaías comienza A darse cuenta Que necesita Limpieza Y dice Hay de mí Lo que me sorprende Es que él dice Hay de mí No dice ¿Por qué me trajo Dios aquí? Si sabe Que estaba mal Él dice Hay de mí Que me trajo Dios Aun yo estando De labios Inmundos Y de los serafines Que están volando Sale uno Y toma un carbón Encendido Y los pasa Por sus labios El problema De Isaías En ese momento Era la boca Y el ángel Le dice El serafín Tu pecado Es quitado Y tu labio inmundo Es limpiado No debería De decir Esta parte Pero es necesario No sé Con qué inmundicia Llegó usted aquí Pero sé Qué carbón Encendido Te la va a quitar Debe de tener Esperanza Anda la vasalla Que aunque hayas caído Aunque te hayas sentido Pecador Aunque te hayas sentido Sucio Aquí está la presencia De Dios Para pasar su carbón Encendido Y quitar tu culpa Y limpiar Alguien dijo Límpiese primero Para acercarse a Dios La pregunta es Cómo te puedes limpiar Sin Dios Gracias por su entusiasmo Debería decir Acércate a Dios Para que Él te limpie Porque no creo Que aquí hay jabón Para limpiarte Y luego Lavarte Bañarte Y decirle Dios estoy limpio Si la sangre No te limpia No te limpia nada Si la presencia De Dios No te purifica No te purifica nada Ven con todo Tus pecados Tus errores Que Jesucristo Es el que limpia A su nombre Tengo que ir rápido Porque tengo una instrucción Que acaba de 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 rebelarse Escuche esto Isaías está Delante de Dios Yo le decía A los 24 Un día Yo lo voy a ver Cara a cara Y ese día Yo no seré Un pastor Ese día Ninguno de ustedes Tienen Van el poder Estar ni cerca de mí Será entre Él y yo Y ese día Él me va a mirar La cara Y me va a decir Dame cuenta De todo lo que puse En tus manos Para ministrar La gente vive Como que nunca Se va a morir Y como que nunca Se va a presentar Ante Dios Escuchen Ante Dios Usted se va a presentar Muere en pecado O muere en santidad Como si Porque Apocalipsis Dice Y vi un trono blanco Y vi los muertos Pequeñitos Y vi los que se creen Grandotes Todos de pie Delante del trono Y a los de la derecha Vení A los de la izquierda Para el infierno Esa es la realidad De esta pobre humanidad A su nombre Ahora escúchame Isaías Era un profeta Por mucho tiempo Pero en el capítulo 6 Tiene un encuentro Con la gloria De Dios Sus ojos Son abiertos Es tomado Y llevado Al tercer cielo Y allí Se encuentra Con Dios Isaías No se estaba Imaginando la gloria La estaba viendo Isaías No estaba emocionado Estaba dentro Del poder de Dios Isaías Vio la gloria De Dios En su vida Con sus ojos Vio a Dios Allí Pero cuando Isaías Fue elevado Para tener la oportunidad De ver la gloria De Dios ¿Cuánto quieren ver La gloria de Dios? La Biblia Dice Comienza el versículo Diciendo En el año Que murió El rey Usía Vi yo al Señor Sentado En su trono Lo primero Que Dios Nos enseña Es Que no hay gloria Si primero No hay cosa Que muere Habla de una muerte Y luego Habla de una revelación Habla que hubo Una muerte Y luego Hubo una exhibición De gloria Aleluya ¿Quién era El rey Usía? Un rey De Israel Que hizo Lo bueno Pero que cuando Se engrandeció Se hizo Perverso Y lleno De orgullo Dejó Que la Prosperidad Engoltara Su corazón Como Como muere Usía A Usía No lo mata Isaías Lo mata Dios Porque Usía Quiso ofrecer Sacrificio En el templo Cuando Él no era Sacerdote Y dice Que se iró Contra Los Sacerdotes Y le brotó Lepra De la frente Se llenó De lepra Y lo apartaron En una casita En el campo Y allí murió Cuando Isaías Dice El día Que murió El rey Usía El año Vi yo Al señor Sentado Hay Cosas En nuestras Vidas Que tienen Que morir Para que Nos den Paso A tener Encuentros Profundos Con la Gloria De Dios El detalle Que esas Cosas Solo Dios Las mata No fue Isaías Que mató A Usía Fue Dios Cuando Sientes Que hay Cosas Que Dios La está Matando Es porque Te está Preparando Para encontrarte Con su Gloria Hay Relaciones En tu Vida Que tienen Que morir Para que Pueda Encontrar Una Relación Con Dios Hay Trabajos Que poco A poco Se te van A ir Muriendo Hay Negocios Y Contratos Que se Te caen Para que Pueda Encontrarte Con la Gloria De Dios Hay miembros Que se van Para que Tú te Encuentres Con la Gloria De Dios Alguien Esta generación Solo quiere Que le hablen Del éxito Que le hablen La mayoría Que le hablen De avanzar De prosperar De crecer Nadie Quiere Escuchar La palabra Muerte Al yo Nadie Quiere Escuchar El morir Al orgullo A la Vanidad A la Vanagloria A tantas Cosas Que se Interponen Entre nuestro Dios Y nosotros Y yo estoy Aquí para Decirle A ustedes Que Dios Está a punto De revelar Su gloria En usted Pero usted Tiene que Estar listo A dejar Que Dios Mate Y arranque Y apague Y deshaga Todas aquellas Cosas Que se han Interponido Entre tú Y la Visión De Dios En el Año Que murió El rey Usía La gente Cuando le Hablan Como te Fue En el 2017 Uh Me Fue Mal Lo Perdí Todo Quizá Ese Fue El Año Donde Dios Te Reveló Una Gloria Que no Conocías Alguien Alable A Dios A su Nombre Prepárese Porque Si el Señor Determinó Revelarse A usted Escríbalo Relaciones Se le van A morir Puertas Se le van A cerrar Amigos No lo van A llamar Lavados A Dios Trabajo Lo van A votar Dinero Puede ser Que pierda Negocio Puede ser Que se vayan A la quiebra Y usted Dirá Estoy en mi Peor temporada No Está en el Año De ver La gloria De Dios Yo profetizo Que este es el Año De ver La gloria De Dios Alguien Diga Aleluya Si usted No lo quiere Creer Yo lo entiendo Amén Pero por favor No me estorbe Dejen a mi Creer Que este 2018 Es el año De ver La gloria De Dios Ver Imágenes Divina Del Eterno Ver Visiones Mejor dicho De Dios Escuche bien El año Que muere Usía Es el año Que Isaía Es elevado A una nueva Dimensión Yo no Tenía que Detenerme Aquí Pero lo voy A hacer Crees Que la gente De hoy Quieren Subir De nivel Arrastrando Un orgullo Arrastrando Una rebeldía Quieren ver La gloria De Dios Con cosas Viva En sus vidas Que Dios La quiere Muerta La gloria De Dios Se revela Cuando algo Se murió Aleluya Ora Y dile a Dios Señor Lo que tenga Que morir Para yo Ver tu rostro Que muera Porque yo sé Que lo que tú Quieres Que muera Es porque No merece Estar vivo Entonces No te Preocupe Por relaciones Que se van A morir Esas son Las relaciones Que no te Dejan Tener relación Con Dios Y el Señor No está No está No está hablando Que con Graviel Ni con Miguel Es con El Padre Isaías Isaías Lo primero Que ocurre En él Escucha bien Es que Él dice El año Que murió El rey Usía Hay cosas Que cuando mueren Son la mejor Temporada De nosotros A su nombre Isaías Se da cuenta Que aunque Él le servía Al rey Usía Y aunque Usía Usía Silvió a Dios Por un tiempo Isaías Se da cuenta Que llevó Años Sin tener La visión De Dios Porque Usía Estaba vivo Al lado De él Y dice El año Que se murió Ese fue El año Que yo vi En ese Punto Pudiéramos Durar La tarde Entera La tarde Entera Hablando Porque Porque ese Versículo Esa historia No comienza Diciendo Y vi yo Al Señor Que va sentado ¿Por qué Tiene que Mencionar La muerte Del Rey Porque Isaías Se da cuenta Que el Rey Era un obstáculo Para él Acceder A nuevos niveles Como Alguno Hoy en día Sus trabajos Han sido Sus peores Obtáculos Algunos Alguno El enamorarse De esa muchacha Ha sido Su intierro Otro Su chisme Y su crítica Le ha impedido Avanzar En el Evangelio A otros Sus Avaricia Le ha impedido Crecer No se sienta Enojado Si usted No es ninguno De eso Aleluya Pero hoy Este mensaje Está siendo Transmitido De Dios A tu corazón Porque Dios Todavía cree Que tú Puedes hacer Cambios Y que tú Puedes crecer Y que tú Puedes acceder A los niveles Que Dios Tiene para tu vida Escuche bien A otros Sus Y Sus 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 No es Ni siquiera El pecado Fue desde Que prosperó A otros Sus 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 Ha sido Desde que le dieron El trapo De residencia A otro Desde que Compraron La casa Ya La casa Lo enterró Y dejaron De Acceder A nuevos Niveles Otras mujeres Desde que salieron Embarazadas Cortaron Ya el propósito Es Increíble Que nos podamos Dañar Con la bendición Que Dios No da Y eso Está lleno El mundo Cristiano De gente Que se dañaron Desde que Dios Lo bendijo ¿Por qué? Porque su corazón Nunca estuvo en Dios Si no es lo que Dios Le podía darle Está muy fuerte El mensaje A su nombre Yo no estoy aquí Para pasar Yo no estoy aquí Hermano Para pasar Paño tibio Hoy Yo no vine Con palmas Yo no Yo no vine Con palmas En las manos Yo vine Con espada Usía Tiene que morir Usía Tiene que morir Porque Isaías Tiene que ver La gloria De Dios Usía Tiene que morir Siéntese Lo primero Es que no damos cuenta Que algo muere Lo segundo Es que Isaías Tiene tres visiones Y con ello Quiero terminar La primera Visión De Isaías Es que tiene Una visión Con el Padre Ve la gloria La segunda Visión De Isaías Es que tiene Una visión Con el mismo Se miró Por dentro Y se dio Cuenta Que aunque Tenía palmas En las manos Había algo Que no estaba bien Cuando muere Usía Lo primero Que vas a ver Es la gloria De Dios Después de ver La gloria La gloria Te revela Quien eres Isaías Se da cuenta Que aunque Estaba en el coro Aunque estaba Con mujer Aunque estaba allá Aunque estaba acá Había algo Inmundo Pero eso A Isaías No se lo podía Decir nadie Solo la gloria Misma El profeta David Es demasiado profundo Ese tipo Era tan Profundo Que dijo Perdóname De los pecados Que me son ocultos Usted está aquí En esta mañana Tuvo una visión Con Dios Tuvo una visión Con el Se dio cuenta Que había cosas Que había Que enderezarla Que alinearla Que ajustarla Y por eso Grita Ay de mi Y viene el ángel El querubín Y le pasa Capón encendido Se vio Vio Se dio cuenta De su verdad De su realidad Se dio cuenta Porque su ministerio Profético No accedía más Se dio cuenta Porque no podía Ir más allá Dejó de echarle La culpa A las iglesias Que no le invitan A los hermanos Que lo critican A los que no le creen Se dio cuenta Que no era ninguna De esa tontería Que era algo De lado inmundo Que había que limpiar La gente Cuando no tiene Lo que quiere Le echa la culpa Al que lo critica Pero cuando Tú estás Con Dios Y Dios Determinó Algo contigo A Dios No le importa Lo que la gente Opine Él va a hacer Contigo Lo que Él dijo Que va a hacer Por encima De cualquier opinión Alguien diga Aleluya Dios te hará Tener visión Contigo Dios te llevará Tu espejo Y te hará Verte Visión con Dios Visión con Él Y luego Visión con otro Hay de mí La primera La segunda visión Con Él Y luego escucha Que dicen ¿Quién irá por nosotros? Y es ahí Donde entonces Él tiene Una visión Con el mundo Y se da cuenta Que hay un pueblo Alrededor de Él Que con toda la profecía Se están perdiendo Que con todas Las actividades Que dan Los vecinos Están limpios Y Dios dice Isaías Ya me viste Mi gloria Te viste a ti Ahora viste Lo que yo quiero hacer Quiero que alguien Vaya por mí Tu pecado No fue quitado Para que te sientes Tirarme fotos Isaías Tú no fuiste Limpiado Para que te pongan Un pedestal Y te hagas Intocable Yo te limpie Porque necesito Que alguien Vaya por mí La iglesia ¿Cuál es el evangélico Que no crece? El que no se duplique En otro ¿Alguien está aquí? Isaías Sabe de allí Diciendo Yo iré Envíame a mí Tres visiones Con Dios Con Él Y con el mundo Yo iré Hablaré Tu palabra Le predicaré A ellos Le daré Lo que tú me das Se da cuenta Isaías Que contó Y el ministerio Que tiene En el capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Se da cuenta Que sus vecinos Se le están perdiendo Y que Dios le dice Yo te traje aquí Y permití Que viera mi gloria Te limpie Porque necesito Que alguien vaya En mi representación Y salen los enfermos Y hagan los milagros ¿Sabe lo que yo descubrí Esta semana? Se lo voy a leer Va a sonar fuerte Satanás Está ganando La batalla Escuchen Con todo Y los congresos Y los profetas Y la profecía Y todo lo que usted ve Ahora mi rostro También cambió Mi corazón Se me alteró Satanás Está ganando Su objetivo Tal vez perdió Algunas batallas Contigo Pero la principal Él la está ganando Tenemos que ser Realistas La iglesia Está sentada ¿Sigo o paro? Pregúnteme Pastor ¿Cómo que Satanás Está ganando? Porque se están Yendo más gente Al infierno Que más gente Al cielo ¿Me sigue? Yo tengo una estadística Aquí que yo mismo busqué En el 2017 Más o menos Por ahí Se calcula Que la población Mundial Accedió A 7 Millones 7 mil Millones 7 mil 550 mil Millones 7 mil 550 mil Millones Tal vez hay muchísimo más Que ni se registra De esos Que están En los montes En la selva ¿Me siguen? En el 2017 La estadística Dice Que en el 2017 Alguien diga Aleluya Diariamente Hoy en día Mueren 213 mil 213 mil 120 personas Por Días Semanalmente 1 millón 400 Casi 500 mil Personas Se están muriendo En este mundo Por semana 70 Casi 72 millones Casi 72 millones De personas Se están muriendo Al año De los cuales Ni el 2% Se fue al cielo Casi 1 millón 400 mil Personas Se le está Llevando El diablo Al infierno Por Semana Mientras La iglesia Está peleando Los pastores Tontos Peleando Por miembros Mientras Los cristianos Buscan La quinta Pasta Al cato Para atacar A otro hermano Mientras La mayoría De la iglesia De Estados Unidos Está turbado Y pensando ¿Cuál es el carro Del año Que van a tener Mientras Millones Por meses Se están Yendo A una Perdición Eterna Mientras Los predicadores Se enfocan En hacer Eventos De exhibición Para brillar Para subir Fotos Hay miles Y miles Y miles Que el diablo Se lo está Llevando A Satanás No le importa Tu casa A Satanás No le importa Tu dinero A Satanás No le importa Tu carro nuevo Satanás Lo que quiere Llevase Tu familia De infierno Satanás Lo que quiere Destruirte Lo dejo aquí Lo dejo aquí Millones Se pierden Porque Satanás Porque Satanás Ha hecho Que la iglesia En su parte Le dé más valor A la finanza A la economía A lo material Que a la salma Gracias Gracias por su entusiasmo La iglesia Tiene que despertar Jesucristo Nos lavó Nos limpió Para que Alcanzáramos A otros Para que Impartiéramos La luz Donde están En tiniebla Voy ahí A donde me digan Que hay alma Voy ahí A donde me digan Que hay alma Porque un día Yo estaré Cada a cada Con él Y él me va A preguntar Que hiciste Con lo que Te di Sigo para Yo hago Siete horas Para que La gente Se anime Se llene de Dios Y vaya a la calle Para eso Se llene de Dios Y vaya Y parta los dones Y salva el impío Se imagina Un millón Cuatrocientos Y son mucho más Un hombre Escribió Es estadístico Que digo Que por Por semana Un millón Se están yendo Al infierno Hace cincuenta años Que lo escribió Imagínense ahora Casi dos millones De personas Se le están llevando A Satanás Toda la semana Mientras un pastor Es enemigo Tontamente De otro pastor En tontería Y cosas De niños Infantiles Mientras están Preocupados En que luces Se ve mejor En cual es la pantalla De último modelo Cual es el carro Que voy a tener Cual es el templo Más grande Que voy a hacer Tonterías Para que queremos Templo Si no tienes Quien lo llene Jóvenes Jóvenes se hunden Más la droga Más que nunca Niñas Se van a acostar Con hombres Más que nunca Satanás Está haciendo Su trabajo Mientras casi Toda la iglesia Está dormida Cuales son los zapatos Nuevos Que voy a comprar Hoy Para tirarle la foto Y que me lo vean Tontería Miren el carro Que me dio Jehová Tontería Sea carro Sea cual sea el modelo Que tiene que ver un carro Con lo que Dios Te mandó a hacer Sigo paro Si usted quiere Sé que mis palabras Son fuertes Y sé que como pastor Tal vez sea insoportable Pero yo tengo que Venme con el Cara a cara un día Y el me va a pedir Cuenta a mi Y el me va a decir Que hiciste Te di gracia Te di poder Te di virtud Te abrí puertas Que hiciste Con lo que te di No señor Cobre por cada campaña Vendí los mensajes Le puse restricción A los pobres Para que no me escucharan Le dije que si querían verme Tenían que pagar Vente miserable dólar Para que escuchen Una palabra Que costó Precio de sangre Para que escuchen Una salvación Que costó La vida De Cristo Jesús Pastor Entonces como hago La actividad No la hago entonces Si no tiene como Cubrirla No invites Tantos predicadores De caro Invita al Espíritu Santo Siéntese un minutito Que vamos a hacer Nos vamos a quedar De brazos cruzados Y lo voy a repetir Satanás Está ganando Su batalla Ese debería ser El tema Del mensaje Satanás Está ganando Para que un cristiano Que barbaridad Está hablando El pastor Claro No me diga Que estamos ganando Cuando de los millón Y medio Que se mueren Todas las semanas No hay Mis 100 mil cristianos No me diga Que estamos ganando No me diga Una historia barata Ni me finge A victoria No me diga Que estamos en victoria Cuando más Cuando más De un millón Y medio Se están yendo Al infierno Toda la semana No me diga Que estamos en victoria Voy a reducirlo Más todavía No me diga Que estamos en victoria Cuando el vecino De ahí De ahí La vecina de ahí De ese parqueo No conoce a Cristo Todavía Que vamos a hacer Dejemos de pensar En alcanzar a África Que a África Lo va a alcanzar El africano Dejemos de pensar De llevar la gloria A Honduras Oremos para que Dios Levante a alguien En Honduras Como la iglesia Puede ganar La victoria Centrándose A donde la pusieron Alcanzando La tierra Donde está Predicándola A los que están Partidos A su alrededor Alabados A la gloria De Dios Este mensaje De hoy No es para decirte Prepárate Que vas Para hacia Alcanzar a Asia Dios lo puede hacer Dios lo ha hecho Este mensaje Prepárate Para que cuando Llegas a tu casa Vaya donde Tu vecina Como quiere Alcanzar a Asia Si tu barrio El diablo Baila de luz El diablo Hace lo que quiera Tu eres la luz Por que pastores No crecen Por que solo Están enfocados En el número Enfócate En la gente Cuando yo Mire eso Cuando el Espíritu Santo Trajo eso A mi Ayer Yo venía llorando En el avión Yo dije Señor Perdóname Me arrepiento Perdóname Por invertir tiempo En actividades Tontas Donde no hay Un enfoque Alcanzar las almas Perdóname Porque como Isaías Uno tiene que reconocer Cuando hay algo Que hay que cambiar Perdóname Señor Le dije Tu estas dispuesto A seguir siendo mi amigo Aunque pierda algunos amigos Dios me digo Si mi hijo Que todo el mundo Se ponga enemigo de ti Pero que yo sea tu amigo El don que yo puse En tus manos Es para libertar A los cautivos Para echar fuera A los demonios Alabado sea La gloria de Dios Satanás Está ganando la batalla Que mensaje Más contradictorio Y maluco No Es la estadística A los que lo dicen Millones Que nunca han oído El nombre de Jesucristo Y lo más triste La mayoría de ellos Viven al lado De un evangélico Y el evangélico Está concentrado En llevar la gloria Al templo Y en brillar En el templo Y su vecino Satanás Juega Fútbol Con el Todos los días De esos millones Que se están perdiendo Y que muchos Se van a perder Están incluidos Tus familias Que no le predicas Tu familia Que dejaste en Honduras En El Salvador En Guatemala Allá Allá a ellos A ellos Se lo va a llevar El diablo Mientras aquí Estamos Alabando al Señor Que es importantísimo Tu familia Se van a perder ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo propongo algo Ya Dios Me dijo Que Satanás Se iba a levantar Contra mí Y me dijo No sabes La ira Que Satanás Va a querer Desatar Contra ti Por lo que Tú acabas de ver A Satanás No le importa Hermano Hermano El carro Que el diablo Te robó Te lo va a devolver Para aquello Que quiere un carro Endiablado Que se quede Con esa Con esa chatarra De carro A Satanás No le importa Tu carro Aleluya Disculpen Yo no quería Predicarle así Satanás Está ganando La batalla Yo sé que hay gente ¿Cómo que está ganando? Si está ganando Porque tu vecino Todavía impido Tu vecino Está a punto De morirse Sin Cristo Aleluya Aleluya Satanás Está interesado En la gente En destruir La gente La única Esperanza De este mundo Es una iglesia Llena Del Espíritu Santo Y que avance Escúcheme Porque primero Isaías Tiene que ver Su inmundicia Para que luego Vea la necesidad De Dios En el mundo El cielo Es real El infierno También Y en esta tierra Se está librando La batalla Más grande De los siglos Donde gente Donde gente Se pierde Y gente Se salva Y tu don El don Que tu tienes Ese don De soñar Ese don De profetizar Ese don Glorioso Que tu tienes De hablar Jesucristo Lo va a usar Para salvar La salva Sataná Le interesa Llevarse La gente Al infierno Piense esto Hoy Gócese Con toda la revelación Que le di Pero que se le quede Esto en el cerebro En su corazón En su espíritu Lidia Un millón Cuatrocientos Y algo de miles Semanal Están cayendo En el infierno Sin retorno Entre eso Hay rico Pobre Príncipe Sabiondo Médico Miles Por día Miles Cayendo en el infierno Más de cien mil personas Por día Por día Por día Por segundo Miles Mientras la iglesia Se pelea Un predicador Puerto Riqueño Ya murió Se le olvida Su nombre Del movimiento Misionero Mundial Ortiz Ese hombre Yo leía Sus libros Cuando era nuevo Creyente Él fue a una ciudad Y le dijeron Ortiz Los pastores De la ciudad Dicen que no Te van a apoyar Que no quieren apoyarte Porque hay líderes Que cuando ellos No están en el altar Ellos dicen Yo no voy a estar Porque a mí No me han tomado En cuenta Que no te tienen Que tomar en cuenta Que no fue por ti Que vinieron Que fue por los perdidos Hombre Ya Dios Ya Dios te tomó En cuenta Que quiere Que te pasen Brichando Todo el tiempo Y Ortiz Le respondió Al coordinador Escucha esto Yo no necesito Que me apoyen Los hijos De Dios Entiéndelo Yo quiero Que me apoyen Los hijos Del diablo Para convertirlo En hijo De Dios Escucha esto Comenzó la campaña Solo leí yo En su libro Y eso me lo contó Mi pastora Que era de ese ministerio También Comenzó la campaña El primer día No fue casi nadie No quisieron Los pastores Apoyarlos No vamos a ir Hay pastores De Dios Miles de Dios Pero hay otros Que que Hay que llevarlo Al trono Para que vean Sus labios Sigo paro El segundo día No llegó Mucha gente Pero el segundo día El poder de Dios De milagro Se desató Y cuando el pastor Ortiz comenzó a orar Ese hombre puertorriqueño A tres kilómetros Se levantaron Varios paralíticos A tres kilómetros Del estadio Escuchando la bocina Y venían los paralíticos A tres kilómetros Caminando Para ir al estadio Decir que Jesucristo Los saló Al tercer día El estadio Estaba semilleno Al cuarto día Lleno Al quinto No cabía nadie Porque Jehová Va a extender Las manos Sobre aquellos Que quieren Alcanzar a gente Para él Hay alguien Que alaba Dios aquí Gloria al Señor Aleluya Aleluya Un millón Cuatrocientos mil Semanalmente Se están perdiendo No me mire así Satanás está ganando La batalla Se está llevando Millones Al infierno Millones La iglesia De Estados Unidos ¿Cuál es el modelo? Venir los domingos Carmar Su conciencia Diezmar Ofrendar Y de lunes a sábado Cero compromiso Con Dios Yo vivo Mi vida Desde que salgo De la iglesia El domingo No me interesa Nadie ¿Ustedes creen Que yo soy El único Que voy a ver A Dios Cara a cara? ¿Usted lo va a ver? ¿Usted lo va a ver? ¿Usted lo va a ver? ¿Él lo va a ver? ¿Usted? ¿Usted va a estar Delante de Él? Cara a cara Y Él va a preguntarte Así que yo propongo En el nombre de Jesús Que comencemos A gemir Me gustaría Alcanzar Nuevo México Chapa Searo Me gustaría alcanzarlo Pero primero Vamos a alcanzar Nosotros aquí Y luego que Dios No ayude Prendimos ya En este momento Pueda ser Que esta oración Que vamos a hacer Libre a alguien De que sea Infiel hoy Toma la mano Doctor hermano Vamos a hacer Un tiempo De oración A favor De los miles Y miles Y miles Que están a punto De morir Sin Cristo A favor De miles Que posiblemente Puedan irse Al infierno Para siempre Yo reprendo En el nombre De Jesús Toda insensibilidad De las tinieblas Todo oído Sordo Sea abierto Todo espíritu Cerrado Sea abierto En el nombre Poderoso De Jesús Que todo espíritu Malo Que hay Aquí Ahora Se manifieste En el nombre Poderoso De Jesús Salga Ordeno Que todo espíritu De distracción Salga Que todo espíritu Que ata Que liga Que liga La mente Sea reprendido En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Que no resistan Que salgan De la mente Aquí Ahora Que salgan De los cuerpos Aquí Ahora Que venga La pasión Por la gente Que venga La sensibilidad Por el perdido Que venga El amor Por el atado En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Estoy teniendo Visiones Yo veo Que están Temblándose Espíritus Aquí Ahora Veo Que están Estremeciéndose En los cuerpos Y están Abandonando Las mentes Espíritus Ciegos Que han Cegado Al pueblo De Dios Han cegado A muchos Del pueblo De Dios Para que no vean La realidad La verdad Del Evangelio Para que no vean La realidad De la salvación Y la perdición De miles Y miles Y miles Y miles Que se pierden Satanás Sal Satanás Sal Satanás Sal Satanás Sal Espíritu De miedo Sal Espíritu De temor Sal Espíritu De vergüenza Sal 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 En el nombre De Jesús De Nazaret Sal Sal Todo espíritu Todo espíritu Malo Sal 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 En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Yo siento Una corriente Yo siento Algo poderoso Yo siento El poder De Dios Moviéndose Yo siento El poder De Dios Moviéndose Yo siento Que está Temblando En el mundo Espiritual Las cosas Satanás Sal Satanás Suelta Satanás Quitate Del camino Suelta La emoción De esa mujer Suelta Suelta Depresión Sal Depresión Sal Angustia Sal Atadura Sal Suéltala Suéltala Rompase La atadura Rompase La ligadura Rompase Toda malicia Rompase Toda malicia Y rabashanda Y rabashanda Rabakima Ribrakata Rabashanda En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Que se despierte La ganadora De alma Que se despierte El ganador De alma Que se despierte La mujer La mujer Con pasión Con la perdida Que se despierte El hombre Que ama La gente Ananay Que los dones De Dios Despierten Dentro de ti Donde sanidad Donde milagro Donde profecía Donde liberación Predicación Del evangelio Satanás Sal Suelta En el nombre De Jesús De Nazaret Ore 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 Irramaya Rabashanda Irramaya Sabara Irramaya Kiama Randalaba Sandalaba Kiama Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera De las redes Fuera De las redes Nanay Abay Asima Orando 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 Se están rompiendo Cadenas Se está liberando El pueblo Se está liberando El pueblo Nanamay Iramanay Orando 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 Sigan orando Sigan orando Sigan orando Siento una fuerza De Dios Tremenda Siento que Dios Está empujando La tiniebla Siento que Dios Está empujando La tiniebla Compasión Dios Danos Compasión Por las almas Señor Piedad Mira los miles Que se pierden Ahora Mira los miles En los hospitales Van a cerrar los ojos Sin conocerte Van a ser asesinados Sin conocerte Los que están cruzando Padre Por el desierto Van a morir sin ti Piedad Dios Envía a alguien Envía a alguien Aleluya Envía a alguien Dios Por favor Dios Entienda tu mano Dios Dios mío A los milagros Necesarios Para convencer Al mundo De sus pecados Levanta los muertos Si es innecesario Levanta los muertos Si es innecesario A milagros Que nunca se vieron Dios mío Dios mío Tu eres la única esperanza De este mundo La gente se pierde Los barrios Están hundidos En el pecado Dios Levanta la iglesia Levanta la iglesia Levanta esos pastores Levanta misioneros Levanta hombres Levanta gente Gente apasionada Gente hambrienta Por ver la salvación ¡Felzame completamente! Sigo dando Sigo dando Sigo dando Amai 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 Sigo andando Sigo andando Tus vecinos Tus vecinos Se pierden Tus vecinos Se pierden Tus vecinos Se pierden Armando Dios, levante esta iglesia, llévate la multandad de Kansas City y de Missouri, todo espíritu de división, mira a los pastores enojados, mira a los pastores peleados con otros, quebrántalos, 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 quebrántalos a esos pastores, quebrántalos a esos evangelistas, a beber la verdad de este evangelio de salvación, oh Dios, oh Dios, ora, por favor no te quedes callada, no te quedes callado, no te ignores, no seas apático, no seas apática con lo que está pasando aquí, no, no lo ignores, abre la boca y ora, tu oración puede ayudar a alguien a salvarse, dime, dime por la gente, dime por las prostitutas, dime por los homosexuales, dime por ellos, dime, dime por la gente atada, oh espíritu de Dios, espíritu de Dios, a los milagros, a las señales necesarias, pero que se salven, 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 salvala, salva, rompe sus cadenas, sataná, quita tus manos sucias de ellos, sataná, el señor te reprenda, vete diablo, suéltalos, 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 ay, 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 alaba y akima, rinda la vasalla, sataná, te reprendo en el nombre de Jesús.